¿Cómo es la China que conoces? ¿Es una extensión de 9,6 millones de kilómetros cuadrados de tierra firme o una extensión de 3 millones de kilómetros cuadrados sobre el mar? Son las cuatro estaciones que se turnan entre el cielo y la tierra a una pieza musical tocada por el hielo y el fuego. Despega como un pájaro y comprueba que, desde las nubes, todo cuanto se ve está más allá de la imaginación. Viaja a lugares a los que no se llega fácilmente y presencia especiales maravillas desde las alturas. Observa desde arriba esta tierra familiar. Todas las imágenes conocidas cambian. Desde el mundo más cercano hasta el más lejano hogar, desde la naturaleza y la geografía hasta las culturas y la historia. Este viaje por el aire nos proporcionará experiencias increíbles. Acompáñanos a viajar por los cielos. Cada madrugada, el primer transbordador del día cruza el río Juampu cargado de pasajeros, los cuales acuden a sus trabajos. El transbordador era el principal medio de transporte entre las dos riberas del río. En 1976, se construyó el primer puente sobre el río Juampu. Luego, cada tres años, se construyó un puente nuevo. Gracias a estos puentes, se ha enriquecido la comunicación entre las dos riberas. Atravesamos el puente Lupu rumbo al corazón de Shanghái. Aquí, el cauce del río Juampu hace un pronunciado giro de casi 90 grados, formando la curva dorada de China. El boom de Puxi era la zona más rica de China. En los años 90 del siglo pasado, le relevó Lu Jiazui de Putong. La torre de la perla oriental es la construcción moderna más antigua de Putong y su misión principal es emitir señales de radio y televisión a toda Shanghái. Su costo de construcción fue de 800 millones de yuanes. Cuando se inauguró, era la tercera torre de televisión más alta del mundo. De noche, la torre se ilumina con distintas luces de colores. Las luces azules y blancas son las más comunes. Las rosadas aparecen generalmente en días de fiesta. Durante los Juegos Olímpicos, la torre estuvo iluminada con el rojo de la bandera china. En 2015, cuando sucedió el ataque terrorista en París, cambió sus colores por los de la bandera francesa en señal de duelo. La torre de la perla oriental con sus colores representa la actitud de Shanghái. Esta construcción, oculta entre rascacielos, es el punto de partida del mercado de capitales chino. En 1990, se fundó en Shanghái la primera bolsa de la nueva China. Tres años después, se inauguró este palacio del capital. Tan solo en el salón del primer piso, caben más de 1.600 operadores trabajando al mismo tiempo. Dicen que los inversores atiborraban este lugar. Los que no conseguían entrar usaban binoculares y se comunicaban con walkie-talkie con la gente que estaba dentro. La torre Jinmao es el primer rascacielos que supera los 400 metros en Luyatui. Su apariencia estilizada y estable recuerda una pagoda china. Es un edificio octagonal de 88 pisos. El número 8 da buena suerte en China. Por tanto, fue utilizado repetidamente en el diseño. Sin embargo, sorprende saber que fue un arquitecto estadounidense quien se inspiró en esta creencia china. Al borde del edificio, un grupo de aventureros trata de caminar entre las nubes. Ese pasillo sin rejas donde se encuentran está a 340 metros de altura. Es fácil imaginar la adrenalina que sienten a cada paso que dan. El centro financiero mundial, al lado de la torre Jinmao, tiene un agujero trapezoidal en la parte superior. Por eso es conocido popularmente como abre botellas. Un edificio de 492 metros es como una vela del barco. Mientras más alto, más viento recibe. Por eso el atrevido diseñador dejó el agujero de viento en la parte superior de la estructura para que el viento pudiera pasar a fin de disminuir su presión sobre el edificio. Poco después apareció, al lado del centro financiero mundial, un vecino más alto. El viaje sobre las nubes nos permite conocer de nuevo la altura de esta ciudad. La torre de Shanghai mide 632 metros. Hasta el momento es la construcción más alta de China. La torre tiene 127 pisos y un espacio interior de más de 500.000 metros cuadrados. Puede albergar a 300.000 personas viviendo y trabajando al mismo tiempo. Además, es una torre de bajo consumo energético. En el túnel de viento del último piso se instalaron 270 generadores eólicos, los cuales alimentan una parte de la iluminación del edificio. La corona de la torre cuenta con un sistema de recogida de aguas pluviales en forma de espiral, que traslada el agua de lluvia a un estanque para su reutilización. En esta zona dorada, cada rascacielos es una calle financiera vertical. Desde el Ujiazue, el centro financiero de esta ciudad está creando su propia era. Hace 30 años, esta zona era puro campo. Afortunadamente, se encontró con la oportunidad que le brindó el desarrollo acelerado de Shanghai. Putong se ha convertido en la nueva incubadora de sueños. Las tradiciones se mantienen vivas en esta metrópoli. La alegría resuena en un mundo de fantasía. La fiesta nunca cesa en el reino de los animales y el viaje por los milagros de Shanghai no tiene fin. Todo el mundo reconoce la plaza del pueblo como el centro de Shanghai, donde se congregan gentes y situaciones de mente abierta. En el centro de la plaza, se encuentra una construcción solemne y formal. El parque junto a la plaza se encarga del gran acontecimiento, en el que participan dos generaciones. Las citas a ciegas se celebran todos los fines de semana. Sin embargo, los protagonistas no aparecen y sus padres, los casamenteros, son los más preocupados. En los paraguas abiertos están pegados los datos de los candidatos, trabajo, altura, ingresos y otros requisitos que se pide a la potencial pareja. Todos los paraguas quieren ser el afortunado que se cierre primero. Volamos hacia el sur y nos encontramos con un parque de alegría. 60 años después del primer Disneyland, por fin este castillo de cuento de hadas llegó a Shanghai. En el parque está el castillo Disney más alto del mundo, inspirado en el castillo de Neuschwanstein en Alemania. Sin embargo, el tejado está adornado con peonía sufruticosa, la flor favorita de los chinos. Construir el parque costó 3,4 mil millones de yuanes, y las experiencias únicas que ofrece son su principal atractivo para los turistas. El diseño del parque junto al castillo está inspirado en los jardines tradicionales chinos. A pesar de su fama mundial, Disneyland siempre trata de captar la esencia de cada país al que llega. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cerca de Disneyland residen los amigos animales provenientes de cinco continentes en un lugar conocido como la ONU de los animales. El animal que primero nos saluda es el tesoro nacional australiano, el canguro. Están muy interesados por la visita del dron. Las suricatas africanas son tímidas y curiosas. Las manchas negras que tienen alrededor de los ojos son unas gafas de sol naturales. A pesar del fuerte sol, pueden mirar directamente al cielo sin que afecte a su visión. No todos los pingüinos viven en la Antártida. Los pingüinos de Magallanes provienen de la zona templada. Viajan por medio mundo desde Sudamérica para instalarse aquí. En el zoológico vive una gran familia de osos. Los que llevan chaquetas de cuello en B son osos malayos del sudeste asiático. Y los que bailan son osos pardos. Estos inmigrantes de distintos países no solo conviven armoniosamente, sino que también comparten las mismas aficiones. Suben a los árboles y a los vehículos para obtener comida. Son los niños juguetones del parque. En el bosque de la ribera sur del río Juampu vive un grupo de ciervos pequeños. En el idioma chino se usa el nombre del ciervo almisclero para describir a las personas feas y astutas. Sin embargo, esto no es justo, pues el ciervo almisclero del Himalaya es muy temeroso y mano para pelear. Su mayor habilidad es esconderse entre los árboles. Los ciervos almiscleros originales de Shanghái se extinguieron hace unos 100 años. En 2007 se introdujeron unos 20 ciervos almiscleros. Hoy en día hay más de 300. Nadie rechaza una ciudad eternamente joven. Shanghái es tan viva y animada que nos hace olvidar la vejez. La vela no se iza necesariamente para viajar lejos, pues los aficionados a la vela practican este deporte en el lago Tian Shan, al oeste de Shanghái. La carrera más común consigue despertar la tensión. La alegría de esta ciudad refleja una gama de colores. Animar al equipo que apoyamos, sentir la enconada competición entre los equipos. Entre risas y lágrimas, Shanghái es el hogar de todos nosotros. Cuando la ciudad se ilumina, se descubre la magia de Shanghái. Detrás de cada luz hay una historia. Más de 20 millones de personas eligieron este lugar para cumplir sus sueños. La unión de talentos es la base del desarrollo de una ciudad. El fomento del pensamiento y compartir recursos han creado el brillo más deslumbrante de esta ciudad. Para el final del viaje, disfrutaremos del sentido poético de esta ciudad. Una isla que nutre las vidas que van y vienen. Exploraremos el poder de la tecnología emergente, sentiremos la impresionante velocidad china y visitaremos un super proyecto para ser testigos de su visión para unir todo el mundo. Esta tierra silenciosa se encuentra con nosotros durante el viaje. La isla de Chongming se ubica en el estuario del río Yangtze, a sólo unos 40 kilómetros del centro de Shanghái. El río Yangtze creó con los sedimentos que arrastra esta isla a algo menos de 5 metros sobre el nivel del mar. Durante 1.300 años, la isla nunca ha dejado de crecer. Hoy en día continúa avanzando hacia el mar oriental de China a una velocidad de 200 metros por año. En el extremo oeste de la isla existe un humedal costero. Durante el verano, el humedal disfruta de días de libertad y tranquilidad. Sin embargo, al final del otoño se convierte en un animado paradero cuando miles de aves llegan a pasar el invierno. En esta gran migración, son los cisnes chicos los más persistentes. Viajan desde las lejanas tierras siberianas volando cerca de mil kilómetros diarios. Como hemos podido leer en varios libros, se organizan en diferentes patrones de vuelo para aprovechar el viento. Gracias a estos cambios, ahorran mucha energía durante su migración. La practicidad es la razón principal de estos patrones clásicos. Nos despedimos de los cisnes chicos y seguimos tras los pasos de Shanghái. Esta construcción se llama edificio de avión. Sabemos claramente de dónde proviene el nombre. El 28 de enero de 1932, el ejército japonés bombardeó a Shanghái, generando grandes pérdidas. Entonces, los chinos quisieron fabricar aviones para salvar la patria. Un año después, recolectaron 100.000 yuanes para construir el edificio de avión. Donde se originó el movimiento aéreo de salvación nacional. Volamos hacia el oeste para llegar al mayor centro de producción de aviones civiles de China. Este es el primer avión de pasajeros regional desarrollado por China. Se encuentra en su última fase de ensamblaje. En 2017, estos aviones serán entregados a la línea aérea de Changtú para iniciar sus operaciones. El avión C919, desarrollado también por China, es de mayor tamaño. Hasta ahora, los aviones en que viajamos generalmente son Boeing o Airbus, y el C919 romperá esta situación de duopolio. Al oeste de Shanghái, el Cerro She, a unos 100 metros de altura sobre el nivel del mar, es el punto natural más alto en el territorio de Shanghái. Sobre esta pequeña elevación, los científicos buscan superar los límites de la visión humana. Hace 117 años, los franceses construyeron un observatorio en el Cerro She, donde instalaron el primer gran telescopio astronómico de China. El antiguo mundo oriental posó por primera vez su vista en las profundidades del espacio. Hoy en día, al pie del Cerro Tianma, un radiotelescopio totalmente orientable vigila los movimientos del universo. A través de las señales de radio que recibe del espacio, ayuda a la humanidad a conocer realidades astronómicas a mil millones de años luz. En 2013, el telescopio Tianma, junto con otros cinco telescopios en Beijing, Xinjiang y otras localidades, dirigieron al orbitador lunar Chang'e-3 para que aterrizara con precisión en la superficie de la luna. Este puente zigzagueante nos ayudará a atravesar el mar oriental de China. Es el segundo puente marítimo más largo del mundo. Su forma zigzagueante de 32 kilómetros le ayuda a evitar el impacto directo de las olas. En la isla Xiaoyanshan, conectada con el puente, hay un megapuerto de contenedores de clase mundial. El calado del puerto de Yangshan es de 16 metros, de modo que el mayor buque de carga del mundo puede entrar en el puerto sin problemas. Este es un superbuque de 400 metros de eslora que puede llevar 14.000 contenedores estándar. Todos estos contenedores, colocados uno sobre otro, superan tres veces la altura del monte Chomolangma. Todos los días, 45.000 contenedores se mueven en Yangshan, aunque este puerto es solo una parte de la cadena portuaria de Shanghai, donde se mueve anualmente el 10% del tráfico mundial de contenedores. Miramos el puerto desde el cielo y se nota la ambición de Shanghai de ser líder mundial. La prosperidad de Shanghai se debe a los ríos y a su conexión con el mar. A lo largo de unos 100 años, un puerto que fue de despedidas y reencuentros se ha convertido en un centro de carga y descarga. Perseguidora de sus sueños más osados, con la vista puesta en el futuro, pragmática y orgullosa del presente. Esa es la ciudad de Shanghai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!